Ganándose de inmediato el corazón de los seguidores, No Way Home sigue dando mucho de que hablar, teniendo suficiente tela de donde cortar para mantenerse en boca del público a meses de su estreno. Uno de los temas que más ha originado cuestionamientos entre los más curiosos y detallistas es el traje utilizado por Tobey Maguire y cómo este no luce igual que el visto años atrás. Este efecto tiene diferentes razones técnicas y una que la producción de la película ha brindado como la respuesta oficial argumentalmente. Durante No Way Home dimos cuenta del regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man, cada uno volviendo a dar vida a su versión de Peter Parker para unirse a Tom Holland en busca de regresar a los diferentes villanos de sus franquicias a sus respectivos universos. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de algunos seguidores fue el aspecto que se les dio a estas versiones, habiendo envejecido en su respectiva realidad, pero manteniendo el diseño original de sus trajes. En el caso de Andrew Garfield debemos portar el segundo traje dentro de su franquicia por una simple razón que le llevó al cambio durante The Amazing Spider-Man 2 y esto tiene que ver con que el primero de ellos fue completamente destruido, aunque de eso hablamos en otro video. Mientras que Tobey Maguire parece utilizar un traje apenas algo diferente al que portó durante sus tres películas en solitario. Muchos han notado cómo es que el traje de esta película tiene pequeñas variantes respecto a los utilizados en sus anteriores películas, lo cual tiene una explicación por parte de la producción y el equipo de vestuario y efectos visuales. Para ellos las variantes en el traje son completamente naturales ya que este no es el mismo traje que vimos durante Spider-Man 3 hace 15 años, el cual terminó deshecho durante el enfrentamiento de Venom y seguramente llevó a Peter a crear un nuevo traje. Para los escritores y el equipo creativo, el tiempo que pasó en el Reimiverso entre Spider-Man 3 y No Way Home es suficiente como para que Peter Parker haya creado diferentes trajes que obviamente tuvieron variantes en su diseño. Esto en realidad es algo lógico y bastante coherente en este punto donde Tobey parece tener la suficiente edad para por lo menos haber pasado más de una década siendo Spider-Man además de calzar con los cambios vistos durante sus primeras películas. El traje de 2002 no es el mismo que el de 2004 y 2007, siempre teniendo cambios estéticos que a simple vista no eran muy perceptibles pero para un puñado de seguidores que vivimos obsesionados con el personaje pueden ser enormes. Al margen de esto, de tener una explicación en el argumento de la película que explica las variantes estéticas del traje, hay que tener presente que para No Way Home se comenzó de cero para dar vida a la versión de Spider-Man de Tobey Maguire. El jefe de efectos visuales de la película ha mencionado que uno de los problemas a los que tuvieron que sobreponerse fue el nulo registro gráfico que tenían de esta versión para animarlo digitalmente. Es decir, mientras que para la versión de Andrew Garfield aún existía el material original de Sony utilizado en 2014 que sirvió como punto de referencia para esta película, para la versión de Tobey crearon una animación completamente nueva que para ser honestos no está a la altura del visto hace una década y media, creando un efecto extraño que el público percibe como si fueran dos versiones diferentes. Esta animación no tiene los mismos movimientos y no luce igual por esta simple razón, además de lo más obvio, el envejecimiento del actor. Tobey Maguire basa a los 40 años de edad habiendo pasado 15 años desde Spider-Man 3 y su físico no es el mismo. Si me lo preguntan, esto es lo que en realidad marca la diferencia y hace que el traje luzca completamente diferente debido a la falta de musculatura que hacía del primero una pieza tan reconocible dándole vida al traje. Aunque Tobey siguió portando esta especie de relleno bajo el traje tan característico de su versión, el resultado final es muy diferente, luciendo mucho más delgado en comparación a Spider-Man 3, donde inclusive se veía algo subido de peso. Junto a todo esto, también hay que añadir que el traje de Maguire no era el principal de la película, que la cinta no contó con un presupuesto elevado y que el tiempo de producción fue bastante reducido para dar con el clavo de por qué este traje parece un poco inferior al original, sin una realidad que hay diferencias, aunque una respuesta bastante lógica a nivel argumental detrás de ellas. Dime qué piensas sobre esto, también notaste estos pequeños cambios en el traje, cuál de las cuatro versiones de esta versión del traje te agrada más, qué piensas del regreso de Maguire como Spider-Man, házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!